¿Qué es la resurrección que se prolonga en nuestra vida? En una ocasión Pedro y Juan subían al templo para orar a la tarde y allí se encontraron con un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo les pidió una limosna, entonces Pedro fijando la mirada en él lo mismo que Juan le dijo, míranos. El hombre los miró fijamente esperando que les diera algo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó de inmediato. Se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Queridos amigos, así continúa este milagro. El primer milagro que encontramos en los hechos de los apóstoles de parte de los apóstoles de los que vivieron con Jesús. Aquí se está cumpliendo, según la presentación de la teología de San Lucas, es decir, el milagro de hacer caminar a tantos hermanos que están paralíticos en su vida de fe, que están desanimados en su vida cristiana, que están sin fuerzas de seguir caminando y de luchando según los valores y principios del Señor. Entonces, le dice al paradítico, en el nombre de Jesucristo levántate y camina. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.